Apuro pedal el canal del ciclismo sobre mi bici siente una fuerza que me conduce y me impulsa más que mi psicóloga es mi amiga la que me lleva a nuevos lugares kilómetro a kilómetro la conducción es más fuerte siempre hace parte de mí en GW lo encuentras todo ha finalizado la vuelta a colombia con una contra lo individual entre el municipio de paipa la ciudad de tunja 42 kilómetros de distancia una crono que fue sede en el año 95 del campeonato mundial de ruta donde se impuso el español miguel indurahín estamos viendo los pedalistas en el sitio de partida 106 ciclistas estuvieron allí rodando en esta última jornada de la carrera que organiza la federación colombiana del ciclismo con el apoyo del ministerio del deporte estuvimos acompañando algunos pedalistas estamos observando al español óscar sevilla del team medellín que siempre ha hecho destacadas cronos y ya ha sido campeón de esta carrera varias veces además ahora al demás reyes ciclista de rameriquí en boyacá del team medellín campeón por puntos ganó una etapa fue el gregario de lujo de fabio duarte en la conquista del título así que hizo muy buena vuelta a colombia al demás cristian rico otro gran protagonista fue el líder varios días de la carrera tiene 20 años es aquí del municipio de paipa y fue el campeón sub 23 del colombia tierra de atletas gw chimano seguimos rodando y ahora vamos con bernardo suaza ciclista del municipio del retiro en el departamento de antioquia vistiendo los colores del supergiros alcaldía de manizales hizo muy buena vuelta suaza y llegó a ser el top 10 de esta carrera se metió ahí ahora vamos con alexander hill del equipo el orgullo paisa el líder de la guardiante antioqueño y de la lotería de medellín en el equipo la gobernación de antioquia que dirige héctor manuel castaño y que venía de ser campeón de la vuelta al sur alexander hill ahora julián cardona el de la unión en el departamento de antioquia del ciste crédito geolú gran protagonista logró quedar en el podio final en la tercera posición un ciclista que viene de nuevo en recuperación acompañado por gabriel jaime vélez y su equipo que fue gran protagonista el ciste crédito gw seguimos rodando y este es hernando porque es el subcampeón de la vuelta a colombia el equipo de pm scott está en su tierra desde un vita en boyacá hizo muy buena vuelta y el día de hoy pues ha estado aquí en esta bicicleta scott muy hermosa aerodinámica que llevaba hernando borques acompañado por gabriel jaime mesa su técnico el campeón de la vuelta a colombia se llama fabio duarte lo estamos observando con una licra amarilla muy hermosa que la hizo suárez que es la mejor ropa deportiva en el ciclismo que existe y la lleva el número uno en la clasificación general ciclista cundinamarqués que haya dado una gran demostración de por qué se quedó con el título el número uno de la general por último rodrigo contreras ciclista de villapinzón en cundinamarca del pm scott quien hizo el mejor registro del día una hora un minuto y tres segundos para esos 46 kilómetros demostrando porque es el campeón nacional campeón panamericano de la contraria individual montando una hermosa bicicleta scott vistiendo los colores del go rigo go la vuelta a colombia 2022 y por primera vez nativos team estará presente desde el 3 al 12 de junio estaremos representando al valle nativos team bueno si la verdad que muy felices en el día de hoy de nuevo ganando aquí en tunja contentos esperamos esta etapa con la ansiedad y con ganas de hacerlo bien y gracias a ellos logramos ganar si estuvimos cuatro años alejados del clima colombiano estuvimos en europa corriendo las carreras más importantes pero bueno eso nos ha traído una excelente experiencia y bueno aquí ratificando que estamos en un buen momento nos vamos para el podio y aquí está rodrigo contreras del pm scott el ganador de la etapa en la ciudad de tunja y ahora el campeón de los esprinos especiales es de villapinzón en cundinamarca también del equipo team boyacá avanza se llama óscar fernández muy joven santiago montenegro del movistar es el campeón de los premios de montaña ciclista internacional el campeón de por puntos al demás reyes del team medellín de ameriquí aquí en boyacá cristian rico de paipa el colombia tierra atleta geolo uchimano el campeón su 23 y el campeón de la vuelta a colombia es fabio duarte del team medellín nuestro equipo de ciclismo hace posible que muchos jóvenes cumplan sus sueños de ser los mejores del país generamos oportunidades de formación y proyección a través del deporte es posible soñar si este crédito g w si bueno muy contento de dedicarle esta vuelta a colombia a todos los antioqueños al team medellín a todo mi equipo que es una bonita familia y yo creo que esta vuelta a colombia deja un bonito mensaje y la unión de equipo de cómo corremos y lo que hemos logrado bueno muy contento por lo que hemos logrado y yo creo que hemos dejado un bonito mensaje a todos los seguidores del ciclismo soy nadadora soy mujer mi objetivo parís 20 24